...para vivir la energía, el cosmos, el universo, como lo quieras llamar, es la vida que te corresponde y es la vida que tú puedes mejorar o empeorar según tu creencia. Y no me refiero directamente a la religión porque las religiones enseñan cualquier cantidad de cosas y todas llegan al mismo punto, a la fe. ¿Por qué? La religión es como esta carta, hermanos, de aquí no se sale. Esta carta rectangular, la religión es cuadriculada porque siempre van a tener la razón según su doctrina, pero según su enseñanza nos queda mucho que desear. Usted que ha ido a centros religiosos, ya sean evangélicos, adventistas, católicos o demás, que ha ido a otros consultorios, que ha ido a misas de sanación, de curación y no ha encontrado la solución a su problema, que no ha encontrado la sanación a su enfermedad, hoy mismo visíteme y consúlteme. Yo le daré la solución inmediata a todos sus problemas por vías espirituales. Yo curo, sano, ayudo, restauro a todas las personas que quieren salir adelante. Cuando los dardos del enemigo lleguen a usted diciendo, ¿será que sí? ¿será que no? Tome su teléfono y compruébelo con su llamada. Con una sola llamada que usted me haga, yo le digo directamente cómo le puedo colaborar, cómo le puedo ayudar y qué solución le puedo dar. Usted que no puede venir a mi oficina porque le queda muy lejos, hago trabajos a larga distancia. ¿Para qué? Para que usted encuentre la solución a su problema allá en el sitio de trabajo, en el recinto donde esté y para que se dé cuenta que si hay esperanza para usted, que podemos ser felices, que vamos a lograr los éxitos, la ayuda espiritual, la felicidad, el amor.